¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues nada chicos, el nombre ya saben que no afecta a nada Incluso lo pueden cambiar ya con las nuevas funciones Que ya tiene Microsoft Edition De anteriores versiones, que se puede cambiar el nombre Lo puedes editar y todo eso, en este caso le puse like Y suscríbete, y pues nada chicos, es la primera vez que ves Un nuevo video, te invito a que te suscribas, y ya sabes Apoyar el video con su like, vamos por 2000 likes chicos, a ver si Podemos llegar a esa increíble cifra, y vamos a darle En crear mundo, ya saben que la si chicos, se pueden regresar Al video y copiarla, regresarla al principio Del video, solamente cargar el video de nuevo Y regresarse al principio del video para lo que estoy diciendo Copiarla si, y pues nada chicos, lo que tenemos que hacer Aquí, justamente vamos a aparecer aquí, tengo que ver El primer lugar del mapa chicos, lo que tenemos Que hacer aquí, voy a subir un poquito los chums Yo digo, a ver, vamos a ver, aparecemos justamente Aquí, se supone que me doy a dirigir a esa A ver, si, a ver, si, si A ver, creo que es por aquí A ver, dejen, lo ubico Si, es por acá chicos, es por acá, voy a subir un poco los chums Chicos, debido a que, pues me estoy ubicando Con un mapa que tengo aquí, que me pasó un secreto O sea, es, es algo bastante hack Y pues nada chicos, vamos a venir por aquí Voy a bajar a la siguiente Y pues nada chicos, por aquí Supone que vamos a encontrar un pequeño lago A ver, vamos rápidamente Como sigo esto, deciros también ustedes Para que cuando pongan así, seguían Y pues nada chicos, tenemos que seguir adelante por aquí Y pues nada chicos, vamos a encontrar un lago Aquí está perfecto O sea, no sé cómo es el suscriptor para enviarme esto Pero igual, gracias Y pues nada chicos, aquí lo que tenemos que hacer Es seguir el lago, rápidamente Y pues nada chicos, la verdad Está un poco extraño, la verdad Nunca había pasado eso Y pues nada chicos, aquí se supone Que vamos a seguir al lago Vamos a encontrar como una pequeña ribera A ver, supone, si, si, si Supone que tenemos que seguir por la ribera chicos Por aquí, por la orilla O si, si, creo que si Vamos a seguir, voy a seguir al lago Porque igual chicos, aquí vamos a encontrar esto Se supone que, si, no Es por acá, es por acá chicos Es por acá, me había equivocado Perfecto, pues vamos a conseguir esto Ahora lo que tenemos que hacer chicos Es irnos por la orilla Justamente, si, por aquí los tenemos que ir chicos Por esta orillita Y justamente chicos, justamente cuando lleguemos por acá Aquí, vamos bien, o sea Solamente lo que tiene que ser es eso Y igual chicos, si ustedes ya que pongan así Solamente lo que tiene que ser es esto Es muy sencillo, se vienen por aquí Ya vamos a casi llegar chicos Y aquí está esta montaña Que está bastante genial chicos Incluso está muy pero muy padre Vamos a pasar por arriba de ella Porque yo lo swag Y pues nada Por acá chicos, vamos rápidamente Y por allá tenemos la aldea Que les había comentado chicos Que está arriba de lo que hicieron la montaña Igual, a ver, igual Aquí tenemos la aldea de la montaña Ahí justamente chicos Me acabo de pasar lo que hicieron el templo Ahorita vamos a venir a ver la aldea Pero igual, acá está el templo chicos Que les había comentado que tenía esta seed Ahí está, como pueden ver No sé por qué no lo pude ver O sea, ahí Pero está como tipo enterrado Por eso también se camufla muy bien Y por allá también tenemos lo que hicieron un Se puede decir que un pozo Que está bastante padre Igual, vamos a bajar por aquí Tenemos lo que hicieron el templo Rompemos por aquí Porque somos unos espías bien pros Bajamos Está perfecto Y ahora vamos a ir por la zona Donde está Aquí está perfecto Ya saben que esto tiene lo que hicieron TNT Lo cual no quiero romperlo Ahí está perfecto Ponemos iluminación Y rápidamente agarramos todo eso Como podemos ver Tenemos diferentes cositas Tenemos oro Tenemos silla a montar Que es la verdad Está bastante bien Porque tenemos más iron Tenemos esto Que es poder 5 Poder 5 Tenemos dos arcos Dos Nunca me había tocado chicos Nunca me había tocado Tenemos dos poder 5 Si está bastante bien Esto se lo puede hacer un arco Y ya es el arco machetado del juego O sea Está muy muy bien Y pues van a decir No es que si uno Dos poder 5 Se hace dos poder 6 No No pasa chicos Ya el poder 5 Creo que es lo más alto Obviamente si puedes con mods Pero creo que ya no se puede chicos Ya no te da límite el juego Y bueno chicos Vamos a ver por acá Vamos a seguir adelante Y la verdad está bastante genial O sea Poder 5 O sea salimos con poder 5 de ahí Y bueno como pueden ver chicos Esta montaña O sea son las montañas Que dices Oh está súper padre Y bueno chicos Igual ya saben Apoya el video con su like Para ir a traer más sits épicas Como pueden ver Por aquí tenemos la aldea Y pues nada chicos Rápidamente vamos a lo que hicimos Oh si está Si un poco de lag aquí Como pueden ver Está súper padre Esto Miren o sea Miren la calidad Miren lo que viene diciendo La calidad Miren lo que viene diciendo La aldea que está súper padre Porque aquí tenemos los aldeanines Vamos a ver por acá Vamos a abrir el cofre Y tenemos lo que viene diciendo Un poco de armadura También tenemos un poco de oro Que igual nos sirve bastante Y un poco de tinte Que igual está bastante bien Para de gratis O sea está de gratis Y bueno chicos Muchísimas gracias Aquí está lo que viene La aldea Que me despido Espero que les haya gustado La verdad está súper padre Finalmente encontramos un pozo Encontramos lo que viene Una pues aldea Al igual que también Un templo del desierto Que la verdad está súper genial Y bueno chicos yo me despido Cuídense mucho Ya saben si quieren que traiga Lo que hicieron más hits 3 mil likes Ah no 3 mil likes 2 mil likes chicos Y pues yo me despido Cuídense mucho Adiós Y bueno si estás en busca De juegos baratos Ya sabes que C2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero